Música Vean eso, es un caimán Champions, el día de hoy estamos super emocionados porque por primera vez vamos a grabar como es el parque nacional Yasuni Algo que es único, algo que por primera vez se ha visto en la historia de Youtube Ecuador Y nos vamos a involucrar en este parque nacional para mostrarles a ustedes como es la experiencia, como se vive, que es lo que van a ver Porque yo realmente viviendo aquí en Ecuador no tenía idea, pero después de haberme involucrado más, ahora si les traemos un videazo que hará historia Música Lo que me parece espectacular del Yasuni es que ustedes se duermen Y se despiertan con los sonidos de la naturaleza, super relajante, uno a veces pone sonidos de naturaleza para dormir Pero ahorita lo tienen en bandeja de plata Música Uff, que lindo, típico, típico, típico Yo me imaginaba que uno tenía que llevar la carpita de uno y dormir ahí en la celda y todo, pero no, o sea, realmente tienen su cama Y eso que esta es una como que de las más básicas y realmente está super acogedora En esta habitación pueden entrar como tres personas porque tiene una cama que todavía no está con mosquitero porque solamente voy a estar yo Y la matrimonial que sí tiene su mosquitero, o sea, prácticamente aquí no te cogen ni la cucaracha Y ahora sí, lo más importante Si ustedes se van a aventurar al Yasuni como su champ Tienen que tener en cuenta muchísimas cosas Qué traer y qué no traer si se arriesgan a venir Otros zapatos no es muy necesario Eso sí, puedes ir con los deportivos para que tú estés caminando por la comunidad, por la habitación, etc Pero no, no trates de cargarte mucho Los de caucho están bien, más que suficiente Por si acaso también chancletas En el caso que digas, ay, yo me baño con chancletas Todo bien Algo extremadamente importante Repelente de mosquitos Aquí te van a comer los moscos Si te olvidaste, también estás jodido Así que, ojo, anota mi champ Porque esto es la salvación Y hay mosquitos en todo lado Y otra cosa muy importante Pantalones Aquí hace calor, sí Pero si eres de las personas que les gustan las pantalonetas Pues todos los mosquitos te van a comer y te van a picar Por si acaso, impermeable, si puedes O de esos así de expedición Porque los vas a usar con las botas Se te puede manchar y todo eso Pero principalmente es por los mosquitos La ropa mientras más ligerita sea muchísimo mejor Porque aquí vas a sudar Y vas a sudar muchísimo Como es muy probable que te vayas a mojar Procura tener un cambio de ropa al día Aquí no hace frío Así que no hay la necesidad de tener un saco En el caso que seas extremadamente friolento Pues un saquito así súper delgado Te va a servir Pero solo uno No busques complicarte la vida Si ya vienes de acá Es para caminar, ensuciarte Sudar, mojarte Y todo Desodorante, cepillo de dientes Talco Eso ya va a depender de ti O sea, de tu higiene Y eso sí Algo muy importante Gorrita de expedición A veces el sol pega increíblemente Te vas a quemar Y esta clase de cosas de acá Te va a ayudar a servir Acuérdate que la moda es lo de menos Si tienes un gorrito así Te va a servir mucho, mucho Incluso hasta para la lluvia Como para que tú puedas alcanzar a ver Todo lo que pasa Traer cámara profesional Sí es bueno Te va a ayudar muchísimo A tomar grandes, grandes, grandes fotos Procura tener un lente Que puedas hacer bastante zoom Porque hay muchas veces Que los animales están lejos Ya nos vamos a involucrar a la selva Pero para involucrarse a la selva Siempre quise utilizar estos gorros Es como que uno se siente Este hombre de expedición Aquí me siento como en la película Del dorado, michan Para entrar a la selva Sí o sí Yo tenía una idea completamente diferente Del Yasuní Pensaba que uno Dormía literalmente en carpas Iba caminando por la selva No había ni agua Ni nada Literalmente yo pensaba que Caminabas y ya Pero incluso está ahí sendero Monos ardillas Bueno, nos acabaron de decir Que se llama así No, porque yo no es que sea El conocedor De la fauna Flora y la biodiversidad Y la biodiversidad Sino que nos dicen Ve, ahí está Pero hay que echar ojo Así que una recomendación Aquí ustedes no hagan mucha bulla Caminen Sí Pero estén echando ojo A cualquier detalle Porque si ustedes solamente caminan así Van a ver que es selva Y ya no lo no Pero tienen que ser muy fijones Por eso es que es tan importante Viajar con una agencia Que tiene guía Porque los guías Ya tienen esta experiencia De que si mueve algo Si suena algo Ya identifican Absolutamente todo Incluso hay hasta Huellas de jaguar El objetivo de toda esta caminata Justamente No solamente por la selva Es porque construyeron Una estructura De casi 40 metros de alto Como para que tú veas Cómo es el Yasumi completo Obviamente no solamente Para la foto Sino como para que tú valores Lo que tienes en tu país En el caso que yo es en Ecuador Aquí en Amazonía Los árboles más famosos Son los sellos Son estructuras gigantes Gigantes Pero por lo menos Si tú ves uno Es una bendición ¡Wow! ¡Vean eso! ¡Qué locura! Esto sí está impresionante Es increíble Es increíble que desde esta altura No pensé que había Estas clases de estructuras Pero es como que estás Tan cerca de lo más arriba Del Yasumi Que alcanzas a ver todo Desde el río Napo Algunas comunidades Toda la selva ¡Uf! ¡Hijo de madre! Para quedarse aquí Todo el día Aparte también Porque sudamos full Con este poncho Pero por lo menos Ya estamos para la foto ¡Hijo de si se mueve esto! Que es hasta impresionante La altura en la que estamos No se llega a notar Por la cámara Pero ¡Uf! Ya con todo lo que pasamos Esto sí vale muchísimo La pena Por estar más pendientes del trabajo Del ruido Del estrés Nos olvidamos que tan cerca No solamente tenemos una reserva Tenemos un lugar perdido en el tiempo Tenemos un lugar Que nos muestra La esencia pura del mundo La esencia pura de la Pachamama Quisiera gritar como Tarzán Sintiéndome a estas alturas Pero solamente hay que quedarse en silencio Porque es lo que te ayuda a apreciar Los sonidos de los pájaros Los insectos Incluso los animales Que viven alrededor De toda esta selva Ni siquiera te da ganas De conversar alto Porque es como que un poquito También mata pasiones Ver así normalmente A simple vista Es extremadamente lindo Pero Si quieres llegar a apreciar mucho más Obviamente Esto no es publicidad Para estas dos cosas Pero realmente Te ayudan muchísimo Cuántas veces en su vida Tienen ese privilegio De poder respirar aire puro Ojalá que esto nunca se acabe Este es el famoso curare Que es el veneno tradicional indígena Donde los indígenas anamazónicos Lo utilizaban como para matar sus presas En 5 o 10 minutos caía Y solamente lo podemos ver aquí en el Yasuní Es tan fácil que solamente se raspa la corteza Y ya pueden sacar el veneno Obviamente esto solamente es el primer paso Lo que tienen que hacer es ponerle un poco de agua Y a fuego medio Y de ahí ya sale el veneno Aquí nuestro guía nos estaba dando un ejemplo Que incluso ahorita en la primera etapa Si se lo puede comer No es que se lo puede comer así tal cual Sino que solamente un poquito La etapa Lo lengua y O sea si es fuerte fuerte Uy Si está feo Uy no no Sabe feo Pero por eso este es el famoso veneno Que todo el mundo conoce El curare No se aprecia nada en la cámara Es como que te emocionas Porque sabes que estás de su hábita La veneno Que goce Estamos en una área Donde en esta planta Solamente las hojas que caen No permiten que otras crezcan a su alrededor Incluso esta planta está llena Llena de hormigas Que no sé por qué Pero se puede comer No sé si llegan a ver Pero se comen nomás las hormigas Había limón Que loco En el Yasumi es muy normal que llueva Por esa razón Siempre es importantísimo Traer un poncho de agua Lo interesante de todo esto Es que en el paquete Que tú elijas Siempre, siempre, siempre Vas a tener un ponchito de agua Algo complementario Que está como que un poquito alejado Del parque nacional Yasumi Es la reserva biológica de Limoncocha Donde específicamente aquí En el caso de que ustedes quieran ver Caimanes Este es el lugar Lo que vamos a hacer Es involucrarnos en esta laguna Que se llama Limoncocha En este bote Para tratar de observar caimanes Algo que sí Hay que echar ojo Y es un poco difícil A comparación de lo que nosotros Hemos estado viendo Esta agua es verde Entonces los primeros habitantes Dijeron Uh, que no colore Limon Y por eso Limoncocha Porque si fuera café Sería café cocha Es un poquito complicado Ver a caimanes Porque hay que tener Muy buen ojo Hacer silencio Y estar atentos Lo bueno de esta Lo bueno es que aún así Para las personas Que les gusta el avistamiento El puerto de Aves Es un excelente lugar Ya que la gente Está aprovechando Para tomar fotos Esto se acaba de mover Y ya está un mono Es un mono ardilla Vamos a mente llamado Mono ardilla Esto es impresionante Esa porque ve tanta selva Ver a uno En su estado natural Que locura Que loco Y en esa paralela de allá Hay monos aulladores Que se ven claritos O sea, sinceramente Aquí insiste Venir sin vino con ardilla Es una pérdida de tiempo Bueno, o sea Bueno, realmente no No, menos que tengas buen ojo Que se venga ahí Estás ahí en la panera Uy, ay La maldita Son full Son full Que loco Ver a los moneditas Hay tanta variedad de aves Y las personas de aquí Saben tanto Yo hubiese querido Traer mi álbum de Jet Para decirles La variedad que existe aquí No sé por qué Esto no nos daño En las escuelas Vean eso Es un caimán Y guau Estar cerca de uno Sí que te da miedo Me parece que está dormido Porque normalmente Ellos salen en la noche Y duermen en el día Guau Ver con los binoculares Es muchísimo mejor Es como que yo sé Que está ahí Pero aún así Se ve terriblemente hermosa Ni se mueve Y como nos damos cuenta Cual es hembra Y cual es macho Pues por su coloración Normalmente Caimán macho Es negro Es así Un poquito agresivo El color Pero la hembra Tiene diferentes colores Que pueden tornarse Entre amarillo Cafecito Así Guau Está ahí Atente Por si acaso Cualquier movimiento Nosotros obviamente No le podemos molestar mucho Porque está cuidando Las crías Que están a su alrededor Si llegamos a interrumpir Todo esto O alterar alguna cría El caimán está listo Para atacar Así se aprende biología Viviendo y analizando Está así de cerca De un caimán Te entra la adrenalina pura Solamente esto Lo ves en los zoológicos Pero aquí están En su hábitat natural No sabemos ni siquiera Cómo vayan a reaccionar Porque la mamá Está pendiente De las crías Lo único que puedo decir Es que aquí siento Siento el perrito Qué emoción ¡Vayan esto! Esta es la planta Donde nace El sombrero De paja toquilla No Panamajat Sombrero De paja toquilla Más azulé No llores ni te amores Llorarás cuando te vaya Cuando remedio Ya no amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y encontrarse con el jaguarcito para acariciarle Y que de repente los monos estén ahí colgándose a cada rato No, o sea, esta perspectiva debe cambiar Porque lo importante de involucrarse en la selva Es ir despacio y descubrir los sonidos Capturar la esencia pura de la naturaleza Es justamente para eso Para que tú estés días y días Involucrado en la selva Descubriendo cómo es el Yasuní Como para que ustedes entren en contexto El Yasuní es un millón doscientas mil hectáreas Hay diferentes tipos de comunidades Alrededor del Yasuní Y diferentes tipos de senderos Donde pueden ver absolutamente Todos los animales que ustedes deseen Pero en algunas distancias es preferible Tomar un bote e ir para el destino determinado Porque ahí, por ejemplo En un lado se concentran más aves En otro lado se concentran más reptiles Es dependiendo de lo que ustedes quieran ver Vean esto Incluso hasta hay una escuelita Dentro de todo el Yasuní Algo que yo no sabía O sea, sinceramente yo pensaba Que era todo selva Y por si acaso Esto no es de los petroleros Es de las propias comunidades Que obviamente tratan de progresar Imagínense tomar Raimi Café Un buen café Con esta vista de la Amazonía No creo que alguien diga Café instantáneo Hora de comer mi chamba Después de una larga caminata Y que increíble que en la Amazonía Hay amaito Gourmet Tal cual Que loco que ha sido el Yasuní No puede ser No puede ser No puede ser Vine buscando cobre Y encontré oro Pero bueno muchachos Realmente me voy un poquito indignado Porque fui el único turista nacional Frente a miles de extranjeros Y a la vez también alegre Porque cumplimos el objetivo De visitar por primera vez El Yasuní Y promocionar esta parte De mi ecuador del alma Que es el pulmón del mundo Lo que nosotros hicimos Fue el paquete más básico Que ustedes pueden encontrar De ahí pueden encontrar de todo Hospedajes de lujo Comida de a la carta Otras actividades Pero obviamente Eso te va a costar De dos mil para arriba Si tú quieres algo muy accesible Pues esta es la opción Y si por si acaso Si eres de las personas que dijo Uh no vimos delfines rosados Uh no vimos esto O sea Es depende de ti Si tú quieres ver Si tú quieres hospedarte Si tú quieres hospedarte En un lugar mucho más lujoso Pues lo hay Si es que tú quieres ver Solamente delfines rosados Pues hay un paquete para ti Si quieres ver Si quieres concentrarte Más en aves Pues hay un paquete Solamente para ti Entonces hay un mundo Por descubrir Pero lo más importante Es que tú vengas Disfrutes Conozcas Y escuches el anuncio Que nosotros vamos a decir Como para cerrar este video Con broche de oro Y pues haber después Viajado todo el Ecuador Y pues teniendo Muchas malas experiencias De hospedaje Comida Malas agencias Y todo Pues les cuento Que decidimos Crear nuestra propia Agencia de viajes Como para compartir Con ustedes Mis experiencias Lo que yo les digo Pues saben que Esto es bueno Esto no Esto es lindo Esto es feo No pierdan su tiempo Y justamente trabajando Con muchas más agencias Del Ecuador Porque yo no puedo entrar Aquí a Liazoni Sin una agencia Sino que después De tantas experiencias Ahorita Si les podemos decir Que vamos a crear Todo eso Como para que ustedes Siendo ecuatorianos Elijan siempre La mejor opción Una opción confiable Y terminen siempre Diciendo Que bueno esto Porque así Vamos a contribuir Con todo el turismo Del Ecuador Y vamos a hacer Lo que ningún gobierno Ha hecho Promocionar nuestro país Así que con esto Me despido Mi champ Con esta gorrita De explorador Porque si Esta también La vamos a incluir En algún paquete Que nosotros tengamos Porque nos vamos a concentrar Específicamente En el Liazoni Y ya solamente Espérenlo Espérenlo Porque con este proyecto Créanme Que vamos a contribuir Con muchas comunidades Que no son tomadas En cuenta Y por fin El Ecuador Va a crecer Turísticamente Como se merece Como lo que es Siempre se puede hacer Mejores las cosas Nos vamos ahí Directito Ya les voy a dar Toda la información Todo el contacto Aquí en la descripción Aquí les voy a dejar Como para que ustedes Lo esperen Y al momento que lo lancen Sea algo espectacular Y ya Con esto me despido Diciendo Viva el Ecuador Viva el Liazoni Viva la nueva agencia Que chuta Les va a cambiar La vida No se olviden De seguirme En Instagram En TikTok En Facebook Que ahí estamos Compartiendo Más cosas De las que ustedes No vieron ahora Y sin nada más Que decir Recuerden que nosotros Nos hicimos Para cambiar el mundo ¡Alegría increíble! ¡Alegría, alegría! Gracias por ver el video.